Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad presentamos una breve introducción a la temática economía ambiental, su importancia y valoración. El programa de administración ambiental y de los recursos naturales, teniendo en cuenta el humanismo cristiano de Santo Tomás de Aquino, forma personas con pensamiento crítico y propositivo que respondan a las problemáticas ambientales del país y de la región, a través de la gestión de los recursos naturales en perspectiva de su conservación para el desarrollo sostenible. Esta es la misión del programa de administración ambiental y de los recursos naturales. Para Pedro Lomas y Carla Lowitz, la economía ambiental es una disciplina que pretende establecer las bases teóricas que permitan optimizar el uso del ambiente y de los recursos naturales en el marco de los instrumentos de mercado. Quiero llamar la atención de la relación directa que tiene la definición de economía ambiental con la misión del programa. Por tanto, la economía ambiental responde al cumplimiento de la misión, lo que hace de este espacio académico la representación de un administrador ambiental. Sus contenidos son de gran trascendencia para el quehacer del administrador. Es de total importancia para ustedes, los futuros profesionales. Por esta razón, les invito a una inmersión en este espacio académico que les permita ver su rol de administradores ambientales en la realidad de nuestro país. Vamos a empezar. Si hablamos de optimizar el uso del ambiente y de los recursos naturales, entonces decimos que los recursos naturales o ambientales nos entregan bienes y servicios. Hay unos bienes como alimentos y materias primas que el mercado cuantifica y asigna precios de compra venta, denominado precios de mercados. Pero existen otros bienes y servicios ambientales de los cuales el mercado no se ha detenido a cuantificar porque pesan poco en las decisiones políticas como lo asegura ASNAR 2012. Este hecho nos ha llevado como sociedad a no percibir el verdadero valor de los bienes y servicios ambientales. El mercado no ha llegado a considerar los beneficios que los humanos obtenemos de los ecosistemas. Como consecuencia, encontramos la degradación del capital natural. Para fortuna nuestra, hoy día somos más sensibles frente a los efectos nocivos que provienen de la degradación de la naturaleza, especialmente los que atentan contra la salud humana. Las empresas y los gobiernos han empezado a prestar atención. Las empresas buscando certificaciones ambientales, por ejemplo la ISO 14.000, y así conquistar consumidores dispuestos a comprar a empresas ambientalmente responsables. Y los gobiernos cambiando la reglamentación ambiental, haciéndola más estricta. Sin embargo, la falta de valoración de la mayoría de los recursos ambientales hace que la sociedad no les demos la importancia que estos tienen. Por tanto, no los protegemos ni les damos un uso adecuado, un uso sostenible. Podemos decir entonces que la valoración económica de los recursos naturales es el principio para proteger y usar de manera sostenible el capital natural, tanto para nosotros como para las futuras generaciones. Según Barrio Nuevo, Mora, Manuela y Aguirre, la integración de la variable ambiental a los aspectos económicos nos permite pensar en el crecimiento y tender hacia la consecución del desarrollo, que es el fin último de la sociedad. Al hablar de desarrollo, debemos considerar los impactos que las actividades económicas pueden tener sobre los ecosistemas. La cuantificación y valoración de esos impactos, la consideración de la degradación y el agotamiento de los recursos naturales, son por lo tanto responsabilidad del administrador ambiental. En macroeconomía, se mide el desempeño económico de un país mediante el cálculo del Producto Interno Bruto, el cual es definido, según Swamelson, 2002 como el valor total de los bienes y servicios finales en el mercado, producidos en un país durante un año dado, reflejando el estado de la economía del país, es decir, si el país se encuentra en expansión o en contracción. Este indicador económico no permite valorar el bienestar y, por ende, deja de lado elementos cualitativos sobre la situación ambiental de un país. No incorpora las externalidades ambientales, es decir, la degradación y el agotamiento. El Producto Interno mide los flujos de bienes y servicios resultantes de la producción y el stock de capital, es decir, la riqueza del país, producto interno bruto o producto interno neto. La producción de esos bienes y servicios requiere insumos del medio ambiente natural, generando de allí agotamiento de los recursos y una producción de desechos que van a generar contaminación y que perturban los sistemas naturales como el agua y el aire. Es así como nace el concepto de producto neto ajustado ambientalmente, el PINE, que se incorpora en el sistema de cuentas nacionales del país, es decir, en la contabilidad del país. En 1993, la División de Estadísticas de Naciones Unidas elaboró un sistema de contabilidad ambiental y económica integrada, publicado en el Manual de Contabilidad Nacional. En pantalla, ustedes pueden ver allí las fórmulas que se están utilizando en este momento para esa valoración del PIN. Cuando entramos en un mercado de compra y venta de bienes y servicios, los precios están establecidos por los costos de mercado y de valor que estamos dispuestos a pagar los consumidores. Pero en la valoración de bienes y servicios ambientales encontramos algunas diferencias. El mercado no puede valorar bienes que no tienen derechos de propiedad. Por ejemplo, una pesca excesiva, no sostenible, no hay derechos de propiedad sobre esos mares, sobre esas aguas, sobre esos ríos. La biósfera, como vertedero de CO2, tampoco tiene allí un propietario y por esta razón se dificulta la valoración de estos bienes y servicios. Se hace necesario revisar los derechos de propiedad que la sociedad tiene sobre estos recursos naturales. Adicional a esta ausencia de propiedad privada, encontramos que existen los bienes públicos. Por ejemplo, encontramos un paisaje para contemplarlo, disfrutar la frescura de un bosque, transitar por un parque. No es posible evitar que alguien quiera hacer uso de estos bienes públicos, lo que también dificulta la valoración. La transformación tecnológica ha llevado a mayores niveles de contaminación, daños y problemas ambientales que antes no existían. Todo esto suma la dificultad para valorar el capital natural que tenemos. Apreciados estudiantes, es labor, es tarea de la administradora ambiental la valoración de estos recursos naturales. Podemos concluir entonces que la apropiación de los conceptos en economía ambiental y el desarrollo de competencias en la valoración de la economía ambiental nos van a permitir dar respuesta a la situación de degradación de nuestro ecosistema. Así es que bienvenidos a la temática de economía ambiental. Muchos éxitos. Gracias.